Yo… Por tres puntos. Quena Gerardo, no utilice el cofre. No lo utilice, Quena Gerardo. Deje que esta casa siga. Deje que esta casa siga, Quena Gerardo. Bueno… No lo voy a utilizar en esta ronda, pero me lo pienso. ¡Alto chupapilla! ¡Sacate la verga de la garganta, Kevin! ¡Sacate la verga de la garganta! ¡No, no, no! Porque cuando remonte la partida… Cuando remonte la partida y después te digan chupado en César o se quema, no sé qué, por lo trafado. Con toda la boca y la leche, colega. ¡Cállate! ¡Almeja, cállese! ¡Que traga más sable es usted! ¡Aquí, que traga más sable es usted! ¡Cállese! Así suena cuando se la traga todos los días. ¡Aaah! ¡Frícelo! O sea… Tenía el cofre en la cara. Le dicen no lo use y no lo usa. O sea, literalmente… No, no, no lo usa. Pero no… Está jugando con dos teclados el Nexus. No, no, no. Es la mascota, amigo. Es la mascota, amigo. Es el disfraz, colega. Para ir animando por el directo ahí. Cámbiate el nombre del discor y ponte Alfonso Jr., ponte, bro. Escúchame, Kenflo, mañana descárgate el TeamViewer y pásale la contraseña, así ya vamos directamente. No, mañana compra con un disfraz y sale animando. ¿Cómo lloran? ¿Cómo lloran, ma? ¿Cómo lloran? No, pero cuando Almeja le pegó la lustrada, padre, hace poquito, nadie dijo ni mierda, ¿no? Yo no me acuerdo de esta partida. De eso no se acuerda. Escucha, Kenflo, un disfraz y unos platillos y confeti y mañana con la cámara animada. ¡Eh, subo una bandera! ¡Eh, subo! Tranquilo, Almeja. Tranquilo. El que más traga, verga, aquí es usted, así que no hable, ma. Mira, pero el templo, ¿cómo me puede decir a mí eso? Porque eso es el que más verga traga, ma. No, es el que disimula, lo hace a cara, Almeja. Oye, bueno, es una cosa. Kenflo, una cosa. ¿Esa cara dura es una máscara de piedra que llevan los de tus tribus o es tu cara natural? No, no, la que tengo que usar para ver a tu madre. A mi madre no le gustan la gente de cara fea. Ay, Dios mío. De la que salí en un momento. Hoy sí come Kenflo, dicen en el chat.